Bueno, pues para recoger las reacciones de las principales fuerzas políticas a esta propuesta del expresidente César Gaviria, estamos en comunicación con Alfredo Rangel, senador del partido Centro Democrático. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Claudia. Un saludo a todos los televidentes. Ya sentó el Centro Democrático su postura, se lo pregunto, porque a juzgar por el tuit del presidente Uribe de esta mañana, en el que recordó que la justicia transicional de su gobierno se les dieron penas mínimas a los delincuentes y además no se les dio participación política, uno interpretaría que el Centro Democrático no está de acuerdo con esta propuesta. ¿Ya la tienen? ¿Ya tienen la postura? Pues la verdad es que la propuesta del presidente Gaviria parte de una base falsa, de una distorsión histórica. Y es que en el pasado reciente ha habido total impunidad para los desmovilizados. Durante el gobierno del presidente Uribe se desmovilizaron 16 mil miembros de los grupos paramilitares que entregaron armas y otros 16 mil desarmados. Toda la cúpula de los paramilitares está en la cárcel y hay cerca de 300 paramilitares más en la cárcel, 4 mil 700 postulados a la ley de justicia y paz y cerca de 1 mil 200 imputados. Así que no puede partirse de esa base para confundir la justicia transicional con la impunidad. Pero, senador, yo habiendo leído la columna del expresidente Gaviria, él no está hablando de cero años de cárcel para todo el mundo, él está hablando de una justicia transicional para todo el mundo y una justicia transicional se puede entender como una condena que después se levanta o como una condena que se aplica de manera distinta a la restricción de la libertad. ¿Por qué ustedes asumen que necesariamente esto va a ser sin cárcel y por tanto con impunidad? Porque si se lee con cuidado la columna de César Gaviria, en los primeros párrafos de introducción eso es lo que plantea y se muestra prácticamente de acuerdo con el señor fiscal general de la nación que ha dicho a los cuatro vientos que la justicia transicional es prácticamente impunidad, que no se necesita pena de cárcel, que mejor otras penas administrativas como cuidar parques o cuidar jardines infantiles porque eso de la cárcel era algo premoderno que no corresponde a la modernidad. ¿Haría bien el presidente Gaviria de deslindarse si es que es su propuesta de lo que plantea el señor fiscal general de la nación? Porque lo que dice en el documento es que sí, claro, justicia transicional para todos, pero sobre esa base de impunidad que es lo que plantea al comienzo de su escrito. El otro tema que toca el expresidente Gaviria en su propuesta es el de los no combatientes, que esa justicia transicional también aplique para ellos, entonces está hablando de empresarios, de industriales, de ganaderos, de políticos, de personas que ya fuera por simpatía o por presión porque fueron extorsionados y para salvaguardar su vida y sus negocios dieron ingentes sumas de dinero a los paramilitares, a la guerrilla o a ambos y con eso contribuyeron a que el conflicto se mantuviera vivo. ¿Ustedes están de acuerdo con esa porción de la propuesta? Pues afortunadamente esa propuesta la hace el presidente César Gaviria. Si la hubiéramos hecho nosotros nos hubieran llovido rayos y centellas. Me parece una propuesta sensata, apenas es un tema de elemental justicia, que quienes no mataron, no asesinaron, no secuestraron niños, no cometieron masacres, etc., pues tengan unas penas menores que quienes sí lo hicieron. Pero yo creo que cuando el presidente Gaviria evoca el tema del principio de igualdad, pues debería plantear que para crímenes iguales debe haber castigo igual. Si los paramilitares masacraron, reclutaron niños, secuestraron, etc., lo mismo hizo la guerrilla, pues la guerrilla tiene que tener un trato penal igual al de los paramilitares. Si confiesan sus crímenes, si reparan las víctimas, si ofrecen garantías de no repetición, pues que paguen unas penas, así sean rebajadas mínimas de cárcel entre 5 y 8 años. Es el senador Alfredo Rangel del Centro Democrático. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes.